Tú eres un ángel que me hace enloquecer Con tu belleza me lleva a un mundo de papel Todo es perfecto ahí, yo me siento muy feliz No deseo nada más que amarte hasta el final Brindarte mi cariño, pasión, besos por montón Es lo que toda la noche yo le pido a mi Dios Esperando una señal que me ilumine al caminar Convirtiendo esta historia en toda una realidad Es que tú me haces suspirar, me haces volar Sería sensacional poderte besar Es que no te das cuenta cuánto yo te deseo Quisiera abrazarte fuerte y decirte lo que siempre Regalarte besos por montón, llenarte de amor Es lo que necesito pa' que palpite el corazón En mi sueño suelo tocarte, abrazarte y besarte Mirarte fuerte, en realidad estás distante Dibujé en mi cuaderno un retrato tú y yo En el medio un corazón que lloraba sin razón Pero yo estaba feliz porque estaba junto a ti Y sabía que tú no te alejarías de mí Lucharía hasta el final hasta que me llegues a amar En tu sabor puedo ver que tú eres la chica ideal Tu boquilla borrar el pasado que me atormenta Estoy listo a arriesgar, ojalá estés dispuesto Tú eres el ángel que me hace enloquecer Que tu venza me llega a un mundo de papel Todo es perfecto ahí, yo me siento muy feliz No deseo nada más que amarte hasta el final Brindarte mi cariño, pase un beso por montón En lo que todas las noches yo le pido a mi Dios Esperando una señal que me ilumine al caminar Convirtiendo esta historia toda una realidad Quizá es difícil comprender este sentir Acordarme el momento en que me acostumbré a ti No sé por qué Cuando te veo el oso, os haces que me olvide del tiempo Me vuelvo luego con niña para mí Tú eres perfecta, haces que mi corazón se estremezca Dibujo un mundo para dos, tú eras mi reina La ley del tiempo hacía que el amor crezca Yo sé que esto es un sueño, pero hacerlo realidad Me causará verdad, pero estoy dispuesto a pasar Lo que tú me pidas, porque tú eres mi niña La que me hace volar cada vez que veo tu sonrisa Paraliza mi sentido y me comporto como un niño Lo que me pone tranquilo simplemente es tu cariño Me acuerdo la primera vez en que te conocí Estabas tan radiante para mí, tú eras un ángel Luego no sabía cómo actuar, cómo expresar Para mí fue una experiencia sin igual, fue sensacional La belleza, frente a mí pues no lo creo No sabes cómo domina todos mis pensamientos Solo quisiera alcanzar la estrella a tu lado Ojalá me desluchase, te prometo no fallarte Tú eres un ángel que me hace lo que sea Con tu belleza me lleva a un mundo de papel Todo es perfecto ahí, yo me siento muy feliz No deseo nada más que amarte hasta el final Brindarte mi cariño, pasión, besos por mochón Es lo que todas las noches yo le pido a mi Dios Esperando una señal que me ilumine al caminar Convirtiendo en mi historia toda una realidad Esto fue de corazón, me partí de Pírate al récord, para el amor, ¿sabes? Para el amor, te esperaré y contigo yo me quedaré Es una promesa que hice en mi ser Prometido fue a darle, tú eres importante Para seguir adelante, no quiero que me faltes Prometido fue a darle, tú eres importante